¿Qué es la libertad de la libertad de la democracia? En ese punto es hasta confuso, vos date cuenta que en los mismos textos en donde se relata la historia, donde se dice qué es lo que está pasando, muchos textos dicen el pueblo no sabe de lo que se trata, digamos, ¿entendés? O sea, era toda una cuestión muy por arriba de clases dominantes, en ese punto la burguesía de ese momento era quien tenía estas negociaciones. El pueblo ya estaba cansado de depender, si se le quiere decir de alguna forma, de España. El modo de pensar de la sociedad en ya despojarse de España y poder, digamos, formar un gobierno, formar una sociedad libre. Dio paso a una gran revolución y una forma de pensar que contribuyó mucho, dio la iniciativa principal para poder formar lo que es la independencia. Gracias. 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 Gracias.